De una voz negra pasamos a una voz muy latina, la de Natalia con su quinta estación y su gran éxito, El sol no regresa. Ella fue una gran estrella de la copla y la canción melódica y hasta estuvo dos veces en Eurovisión, Conchita Bautista, y llegará después aquella famosa estrella de David que le dio su mayor triunfo a la potente voz de Juan Bau. La mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la sanidad. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. No preguntes nunca la razón de mi amor Ni porque mis besos solo guardo para ti A ti te di, te di, te di, mi corazón te di, te di Qué gran amor te di, te di, mi amor te di La luna, luna era embrujó todo mi ser Y marcó por siempre el destino de mi amor A ti te di, te di, te di, mi corazón te di, te di Qué gran amor te di, te di, mi amor te di Yo sé que al fin tendrás de amor necesidad Y sin saberlo tú me buscarás A ti te di, te di, te di, mi corazón te di, te di Qué gran amor te di, te di, mi amor te di Yo sé que al fin tendrás de amor necesidad Y sin saberlo tú me buscarás Y sé que un buen día por mi lado pasarás Y ya sin remedio te tendrás que enamorar A ti te di, te di, te di, mi corazón te di, te di Qué gran amor te di, te di, mi amor te di A ti te di, te di, te di, mi corazón te di, te di Qué gran amor te di, te di, mi amor te di A ti te di, te di, te di, mi corazón te di, te di Sé que para nuestro amor de vueltina Ya de nada valen las palabras Tienes que partir muy lejos de mí Regreso a tu país Aunque mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro amanecer Bajo el cielo de Israel La, 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 la En un atardecer con un beso a flor de miel Que a mentir adiós O cuantas de partir Me entregó su estrella de mí Para no olvidar su polvo de mirar Y mirar detrás del mar Para no olvidar sus noches contra mí Llevaré su estrella de mí Aunque mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro amanecer Bajo el cielo de Israel La, 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 la Con un beso a confiar, que advertirá Dios, poco antes de partir, me entregó su estrella en el fin. Para no olvidar su poder mirar, mi vida te calma, para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella en el fin. La-la-la-la-la